Un gran hombre de negocios, usted tiene que hacer así, 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 así. ¿Qué hace usted? Ahora cae en la palabra que usted dijo. ¿Depende de quién me lo diga? Si me va a decir una persona que está a un nivel muy alto, que él no tiene tan bello como escuchar. ¿Qué significa a un nivel muy alto? Una persona exitosa, por ejemplo. ¿Usted piensa que una persona exitosa se vende a su negocio y le dice, José, ¿sabe lo que estás diciendo? ¿Usted se imagina, por ejemplo, un Carlos Bautismo Sánchez? ¿Usted piensa que si tuviera una conversación con usted, se ponía en el ámbito de decirle, no, José, usted no sabe lo que está diciendo? Bueno, para ser un hombre de éxito es así, y así, y así, y así. ¿Usted piensa que una persona exitosa como él le dice? ¿Usted piensa que no sabe lo que está diciendo? Yo creo que es así. Entonces, usted sí sabe. Que la persona que le va a decir eso, no es una persona exitosa. Porque el éxito, una persona de éxito, no le va a venir a agradecer. Esto es porque permitimos que esas personas estén en nuestra vida. ¿Qué hace con que esas personas estén en nuestra vida? Ellos vienen a enseñarnos algo. Yo no lo conozco a usted muy bien. No sé por qué estoy hablando de este tema con usted. Pero está rico. Pero no sé si estoy correcta, no sé, miren. Yo ni conozco a su tienda, no sé si es algo que pasa allá. Pero la verdad, ¿sale un qué usted? No se sienta mal. No, para nada. Algo me hizo hacer este ejercicio con usted y no conozco. Pero yo aprendí. Vamos a decir que soy yo y usted. Y usted viene y me dice, miren, usted para ser una líder tiene que hacer esto y esto y esto. Y me empieza, se empieza, se monta. Se me monta así, ¿verdad? Y yo normalmente, antes. ¿Qué sabe usted de liderazgo? ¿Quién es usted para decirme lo que yo debo de hacer o no hacer? ¿De verdad usted piensa que es el liderazgo? Y me mato ahí. Es una de esas florenguas. No, de verdad. Antes. Últimamente, aprendí que tengo que callarme. No sé que usted lo aprendí. Yo pensaba, tengo que callarme. Pero adentro. Hijo de su. ¿Quién piensa que es? ¿Quién se piensa que es? ¿Quién se piensa que es mejor que yo? ¿Quién sabe él que ni hace nada? ¿Verdad? 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 El otro día, ni puedo tocarme la cabeza. No tengo ganas de nada. Cuando veo a esa persona, tengo ganas de... Lo abrazo, pero que abrazo más feo. Y entonces yo decía, no me abrazas. Hay una energía rara. Es decir. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Es él? ¿Qué es? ¿Quién sería usted en mi vida? No tengo el... El mensaje para decirme. Imagínese un espejo. Esta... Le voy a decir. Varios coaches. ¿Qué he hecho? ¿Qué cosas que yo tan odio a Dios? Bueno. ¿Eres tu último coach? La ley carne, mi querida. Y decía. Imagínese un espejo. Tiene varios reflejos. Entonces, esa persona refleja algo que hay. Porque siempre... Yo me callaba porque había escuchado. Algo que esa persona tiene... Yo me cae mal porque... En un libro había leído. Si te cae algo mal de mí, tú lo tienes. Entonces yo pensaba. Yo a lo mejor... Yo a lo mejor soy así. Yo a lo mejor soy así. Lo había canalizado incorrectamente. No es que yo soy así. Es que yo cargo... Yo veo ese reflejo. Hay alguien en mi vida y usted refleja algo de mi vida. Entonces... A nuestros papás... Tenían ser violadosos. Y nosotros teníamos que callarnos. Y a nuestros papás... Bueno, yo... Y la señora va a decir que se me fue muy mal en el caso de rebelde. Pero hoy en día... Yo me martirizaba por eso. Hoy en día estoy consciente. Eso era mi misión. Porque yo vine a cortar... Con la manipulación. Tú puedes ser rebelde. Siempre fui. Siempre tenía una respuesta para todo. De la manera incorrecta. La estoy canalizando... De otra manera. ¿Verdad? Pasé en un proceso largo. Pero... Estoy aprendiendo... Hace un ratito... Dijeron... ¡Estás muda! Sí. Me van a ver un mundo muy grande. Porque estoy buscando la selenidad. Y yo... En este libro... ¿Cómo no me piensa si será su vida? Yo... Yo estaba leyendo esta semana... Y no me paré con algo así. Por eso me decía... ¿Tienes paz? No. Yo no me gusta estar en paz. Sí. No es que... Me gusta estar en paz, pero... No me gusta eso de... Mucho tiempo ahí parada. No. No. Yo no soy exil. Yo soy energía. Yo quiero moverme. Pero... Yo quiero aprender a fluir. Ser serena. Que... No tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad de expresar eso. Y es chistoso porque yo recientemente puse algo en nuestro grupo. Yo vengo poniendo unas fotos. ¿Verdad? Y yo no sé si ustedes se le han puesto. Si entendían. Está ahí en el grupo. ¿O sea no está en el grupo? No. Ana sí. A veces. Ana, ¿ustedes se recuerdan de alguna foto que yo ponga, que yo puse así? Que le pareció raro o algo raro que yo haga? No. No sabe nada. Bueno, yo siempre veo de la niña... ¿Qué dice de la niña? Ah, yo no recuerdo. Solamente de la niña Irina. ¿Es algo? ¿Ya está? Sí. Y la otra, la del colibrito, usted era... ¿Era mierda? Ah, no, pues sí. ¿Qué le pareció a la niña Irina? Esa, es, es linda. Es linda y es como el mensaje que usted quiere llevar. Ah, otras personas. Y usted piensa que si el colibrí es... Usted va a tropezar en el camino. Esto está bien bueno. Pienso yo. ¿Usted cómo ve un colibrí? Ah... ¿Sabes un colibrí? Sí, 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 claro. Bueno, yo siempre vi, cuando lo vi, me vi chupando flores. Entonces, pero no lo vi caminando. Ya. A ver si colibrí era un bello flor. Son chiquitos. Sí. Sí. Tiene unas alas chiquitas. Entonces, para volar, las alas friccionan muy rápido. Sí. No se desligue. Sí, porque son como... ¿Se imaginan las moscas? Eso está así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo. Yo... Yo quería hacer el tatuaje porque yo quería ser rebelde. Y el tatuaje que siempre quise hacer era de un colibrí. Y yo no sabía por qué. Pero siempre que me decían. Esto de los 12 años. Y la foto que está es más o menos. Yo vi bastantes colibrí. Entonces, ese es el que yo tenía en mente. Ese es el más o menos el tatuaje que yo quería. Entonces, vino el proceso del cambio. Yo empecé a... Me preguntaron. ¿Cuál es el animal que usted se identifica? Bueno, yo iba a decir el águila. ¿Verdad? Porque yo estaba acostumbrada. Y me habían dicho. Y es verdad. El águila es fuerte. Imagínense el proceso de cambio de un águila. Pero, no me lo veis. Es muy bonito. Es muy bello. Me gusta el águila del águila. Ya se han puesto. Lo vengo escuchando muchos años. Pero yo no me he hecho con el águila. Y entonces, hablamos. Y yo le dije. Es un pajarito chiquito. ¿Verdad? Porque nosotros pensamos. Que es algo magistral. El éxito es algo magistral. El éxito. Tiene que tener un gran carro. Una gran casa. Y... Y esto lo venía viviendo en 10 años. Pero, en Herbalife, yo vía que las personas que más me gustaban, hay bastantes presidentes. Hay gente con mucho dinero. Están en los 6%. De la población. Pero, hay unos que fluyen. Hay otros que a mí no. Me voy al sistema. Escucho un montón de cosas y... Pero, hay unas personas... Pero, hay unas personas... Que... Abre la boca. En el último entrenamiento que fui. Imagínense. Era un señor que era... Vendedor de botas de... De botas de cowboy boots. Otro es un cowboy. Y una señora que era mesera. Y nos pusieron a hacer el ejercicio... Entre dos. De decir cosas... Y yo amo de mí. Y... Fue tan simple. Cambiaron la energía del salón. Traía unas botas que yo me imagino... La señora... Estaba conversando. Como venía en cowboy boots. Y yo le expuesta a las botas de carro. Y... Habló de las botas. Yo comunicando en el mercado. Yo me imagino... Cuatro o cinco minutos. También me pido en los pies. Pero... Aquí... Y aquí... Traía una energía... A mí me tocó pasar adelante. Siempre me tocó. Y me hicieron un ejercicio... Y me daban a su vida. Y en David... Yo fui yo de 2009. Pero... Y a cada ratito... Me venía mi atrasado. No se sienta mal. No se sienta mal. Y cada vez que me abrazaba... No se sienta mal. Y cada vez que me abrazaba... No se sienta mal. Y todo se me enchinaba. Yo conozco personas... Que... Tienen la chance de tener contacto... diablo 80, 90 mil dólares por mes aquí alrededor está alrededor la espiritualidad el ser uno es muy importante tiene que estar vibrando ya hay personas que están vibrando un día un amigo me dijo tú tienes la puerta del convencimiento ¿verdad? y en el último entrenamiento decía para ser un buen vendedor y también dicen en los dos pilares tienes que tener la habilidad de persuadir pero hay gente que persuad tiene que explicar que es tu coquillo y hay personas que que es tu coquillera solo por la manera que se expresa por ejemplo el primer coach me tuvo que decir yo de una empezó a hablar y yo no hice por qué le hablé de todas esas cosas y yo pienso que mucha gente siente eso conmigo porque hay veces que personas me cuentan cada cosa que me cuentan cosas bien personales pero las personas que más tenía cerca de mí no lograban el comentario ¿verdad? porque sentía manipulación resentimiento radio todas esas cosas bonitas y no lo expresaba y cuando lo expresaba me sentía culpable por expresar lo que yo sentía pero imagínense ahorita que Kjetan está aquí el ejercicio cállate está quieta está quieta cállate no hagas eso no sirves para eso no quiero que nadie sufra pero tenemos es usted no man imagínense que usted dice si yo también no sé si se ha pasado pero a mí me decía un poquito más grande que Kjetan procesos de formación son de los 5 formación de personalidad de 5 a 8 ¿verdad? usted es insatis usted siempre está insatisfecha con lo que tiene sueño sueño es muy alto como no hace sentido esos sueños sueño es muy alto tienes que tienes que estar satisfecho con lo que tienes como caramba uno va a estar satisfecho con lo que tiene a los 5 años o a los 8 años y siempre si está aprendiendo se ven tantas cosas bonitas yo me encantaba estar aquí y mi mamá ahí yo a los 6 años 7 años yo era presentadora de todas las que ¿qué pasó con eso? eres una soñadora para ti entonces dejé de aparecer después me metieron un moño aquí que nunca me voy a olvidar ese moño azul ya ves que los que me conocen todo el mundo se voló del mundo parecía sino ¿cómo es la mini? ¿verdad? pero es de ella rojo el mini es azul y ya mué la foto de yo con una falda de cuadraditos y un moño azul yo no quería el moño y la cabeza nunca más me vieron a hacer una presentación porque yo fui la burla de todo el mundo inclusive los papás que estaban sentados me acuerdo miren hay cosas que de esa edad era una carpeta verde les puedo escribir el día una carpetita verde y yo me paro en la carpetita verde y un salón grande blanco con un montón de siglas y un moño así azul aquí en mi casa más grande que me cago tienes que ponerte el moño no quiero un moño pero un moño y nunca más agarre un micro porque ella ha agarrado el micro entonces viene Caitlyn y le encanta el micro y le encanta y le compro micrófono más chiquito para ver ya tiene el micro bueno ya me desvío un poquito pero todo nuestros papás obviamente tienen buenas intenciones nosotros yo estoy consciente ahora que tengo una hija que las cosas que yo hago por ellas es con la mejor intención pero a veces con la mejor intención y falta de información podemos le ayudar a los demás entonces el cambio que hice este año yo a veces quiero me pongo a pensar que hice diferente porque busco algo físico tenemos que buscar te voy a dar el nombre así el nombre como científico porque contigo te encontraste así y es la verdad a mí me encanta que me digan transgeral transgeracional ley kármica física cuántica electromagnético y miren que él empieza a hablar y no sé por qué en mi facebook últimamente se me aparecen unas cosas impresionantes que quiero tener en una de ella los los chakras en México los especiales a los que están preparados los que no están preparados tranquilos no hay problema yo la escuché hablar del señor Camilo Mela en la noche de los chakras entonces un día mañana empieza a hablar y me viene como chakras y dice espera entonces le voy a poner atención y hacer lo bueno pues yo digo tiene que ser alguien que me y agarro termino el cotigo y en la noche y voy a entrar al facebook normalmente en la noche perdón quiero aportar algo con 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 yo tengo para poder llegar tengo que llegar científicamente hablando no puedo llegar no le puedo llegar con cualquier cosa no puedo o sea tengo que decir mira este tema que vamos a hablar hoy es transgeneracional escriba por favor en su libreta transgeneracional este tema que vamos a hablar es física cuántica esto vamos es electromagnético porque si no hay no hay nada se pierde si entonces con ella tengo que estar muy bien preparada